Hace un ratito, hace un ratito, hace un ratito, el señor Emanuel, Emanuel Herrera, mejor conocido como el Alfa, el jefe, posteó una historia en Instagram, donde expresa lo siguiente, déjame ubicarlo aquí, las personas que puedan disfrutar de este video en mi canal de YouTube, Luis Cho, entre, suscríbase a mi canal de YouTube, le voy a dejar aquí, compartiendo la imagen, eso lo publica el Alfa, se ve bien ahí, ok, ahí, ahí, eso lo publica el Alfa, hace una publicación en su Instory, que dice, no quería, pero fue por mucho, y pone la imagen de Sony Music, la multinacional Sony Music, ¿Qué nos hace pensar a nosotros? El Alfa firmó con Sony, rápido, rápido, el Alfa firmó un contrato jugoso con Sony Music, ahora bien, la pregunta, a esta hora de la noche, miércoles 21 de noviembre, considera usted, considera usted, con la experiencia que tenemos en la música urbana dominicana, que es buen negocio firmar con Sony, le pasó algo al poeta parecido, y acuérdese lo que pasó con el poeta en su mejor momento de la carrera, se le llevaba la luz, el agua y el telecable, en un momento a poeta, ha sido, o es, conveniente, firmar en este momento el Alfa, con Sony Music, dame el numerito, 809-241-9910, 809-241-9910, la línea mortal, para el Alfa, para el Alfa, ¿Qué tú crees? ¿Qué tú consideras? ¿Qué es lo que se puede pensar rápido? El Alfa firmando con Sony Music, en esta imagen, en esta publicación, que presenta el Alfa en Instagram, se ve la imagen de Sony. ¿Está o no está? Firma del Alfa con Sony Music, 809-241-9910, dímelo tú, dímelo tú. 809-241-9910, esto podría ser un error grave, 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 gravísimo para el Alfa. Firmar con una multinacional en un momento de su carrera que está libre para trabajar con cualquier tipo de artistas. En el caso de Cardi B, ya conocemos lo que ha pasado con Cardi B, grabó con Anuel, también conocemos lo que ha pasado con Anuel, pero es conveniente para el Alfa firmar en este momento con Sony. 809-241-9910, dámelo rápido, rápido, dame tres llamadas, rápida. 809-241-9910, no importa por qué cantidad sea, pero es conveniente firmar con Sony Music, en este momento de su carrera, el Alfa. Y metió a los tigres a través del WhatsApp, dice Luis Show, si firmó con Sony, que se prepare para estar engavetado por más de cinco años. Wow, no, pero tampoco ha sido Álvaro. Álvaro, hello. Hello. ¿Quién me habla? Wilhelm. ¿Es conveniente? ¿Tú crees que sea inteligente que el Alfa firme con Sony en estos momentos de su carrera? Macobajo el Alfa, ahí no podía hacer eso. Macobajo. Claro. ¿Y por qué Macobajo? No, está en su mejor momento, le va a pasar lo mismo que le pasó a Poeta. Diablo, loco. ¿Te imaginas esa vaina? Diablo, no, no, no. Está en su mejor momento firmó con Sony, Sony, Sony. Y se desapareció. No, 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 no. Yo no quiero pensar esa vaina, man. Yo no quiero pensar eso, que me le hagan eso a la Alfa. No, no, no. 8, 0, 9, 2, 4, 1, 90, 9, 10. ¿Es conveniente el Alfa firmar con Sony en estos momentos? La impresión que el Alfa sube en su history en Instagram. Firmé, no quería firmar, pero firmé por mucho. O sea, que hay mucho dinero de por medio. Noticias tendencia en las redes sociales y te enteras inmortal. Hello. Dímelo, papá. ¿Tú crees que sea conveniente el Alfa firmar con Sony en estos momentos? Güey. Ese no hace nada todavía. 99.1 Dámelo tuyo, mándamelo en una nota. 8, 0, 9, 2, 4, 1, 90, 9, 10. Entra a YouTube y suscríbete a mi canal. Hello. Hello. ¿Quién me habla? ¿Pero qué, papá? DJ Plano. Ya. ¿Tú crees que sea conveniente el Alfa firmar con Sony en estos momentos? Oh, mi jefe. Ajá. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame. ¿Por qué? ¿Qué de exclusivo tendría el Alfa? Oh, Dios. Adiós, manito. Miren. La Sony tiene toda la vaina. ¿Usted me entiende? Ya. El Alfa en estos momentos tiene un tema pegado, tiene dos. 37 segundos. Y si le hacen como le hicieron al poeta, loco. La macó. Ah, bueno. Pero hay que probar, hay que probar. Ah, bueno. Ponme un tema, ponme un tema. ¿Del Alfa? No. Come este que dice, Yomel el Meloso, el 15. ¿El 15? Wow. Está todo. Hasta la próxima.